Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de FC24, menuda viciada que llevamos, coño. Estamos ya en la recta final para llegar a Elite, la última división de Division Rival. Y es que a continuación te enseñaré mis últimos partidos para conseguir tercera división. El último de ellos es simplemente espectacular. No lo sé, el título de este vídeo es un clipbait, pero no es mentira. Quería que entraras y quería que vieras este partido. Porque es un partido, y te voy a ser sincero, que le he contado a Grefg, a Vicente, a Agustín, a mi hermano. O sea, cuando un partido te emociona tanto que se lo cuentas a todos tus amigos, también lo quieres compartir un poco con la gente que te ve, que ese es el motivo por el cual soy youtuber. No tengo ni voz, porque ya sabéis que todo este mundo me apasiona. Sé que te gustará, ni siquiera lo espero, es que sé que te gustará. Por lo cual, si no te has suscrito todavía al canal, dale ya al botón rojo, que es gratuito. Es decir, que desde este momento hasta que llegue a Elite, subiré siempre que suba de división, una recopilación de todos los partidos de la misma, hasta llegar, como digo, a esta máxima categoría. Así que sin más dilación, vamos a ello con un vídeo que de seguro te encantará. Dentro partido. Sabe Dios que en cuanto salga el Player of the Month de Son, me lo voy a hacer. El problema está en que ese Player of the Month va a costar un millón de monedas, pero me lo voy a hacer, lo sabe Dios, lo sabe mi padre, mi madre, todo el mundo. Ya hacemos esto. Mira ese Son, qué bueno que es. Es buenísimo Son, imagínate el Player of the Month. Entonces es que me lo voy a hacer, me lo voy a hacer 100%. Me parece increíble. El 4-4-2 no me ha funcionado, no me gustó. El 4-4-2, 4-1-2, 1-2 sí que me ha gustado más. Y Makelele me parece un fichaje galáctico del equipo, o sea, es muy caro, pero también he fichado al verde y no me ha funcionado. Estamos más cerca que nunca, más cerca que nunca, efectivamente, a dos victorias de terceras y no pierdo nada. Vamos, eh. Muy bien, muy bien. Vámonos. Vale. Vale, cómo jugamos de bien, eh. Cómo jugamos de bien ahora mismo. No, no, no. Es una locura. Es una locura lo bien que juego a este videojuego. Es que ahora... No tengo palabras para describir lo bien que juego a este videojuego. No sabría cómo describir, pero seguramente como máquina, de máquina para arriba. Qué bien, qué golazo, qué bonito, qué todo. Hostia, no me jodas. Me ha meado. Me ha meado, me ha meado y la sacamos muy bien. No, no, no me hagas. No, no, soy tan gilipo... Me cago en la hostia. ¿Vamos? Oh. Chavales, qué locura. Qué locura, qué locura, qué locura. Qué locura de partido. ¿Sí? No, me he pasado de fuerza. Me he pasado de fuerza. Era muy buena. Vale, un poquito más fuerte. Vamos, tíos. No me lo puedo creer. Hostia, hostia, hostia. Qué cagada llevo encima. Es que era difícil. León no tiene mucho tiro, tío. Ahí está, ahí está. Es que se nota, tío. Es que los cambios frescos se notan una barbaridad. Y Diaby es un jugón, también os digo, eh. Diaby es una cartota interesante. Cuando te entra fresca a minuto 70, madre lo que te cambia el partido. Muy bien, muy bien, muy bien, tíos. Vamos, vamos, vamos. ¿Podríamos matar el partido ya? Yo creo que sí, pero aquí no me gustaría matarlo. Tengo que perder el balón aquí. A lo mejor lo puedo matar, eh. ¿Puedo matar el partido y hacerla sucia? Chavales, no me está gustando, eh. Vale. ¿Quién tengo aquí? A Walker. Atrás. Pitten, pitten, me da igual, pitten. Me da igual, me da igual. Me estoy jugando a ir a tercera, me da igual. Vale. No, 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 no. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Sacamos ya. Pitten. Ahí está. Ahí está, chavales. Hemos ganado el partido. Los cambios nos han dado la victoria. Ha batasgado y lo hemos sacado adelante. Vamos. Vamos ahí, hostia. Vaya partido, tú. Me lo merecía. Una victoria más. Una victoria más y estoy en tercera, eh. Una victoria más. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahora mismo para estar en tercera. Habrá que lucharlo. No va a ser fácil estar en tercera. O eso, creo. Vamos a averiguarlo. Hostia, era buenísima, cabr**o. No. Concentrados. Oh. Oh. Vale, empezamos concentrados, eh. Va, va, va. Me cago en la hostia, tío. Buena. Buena. Buen paradón. Vale. Vale, 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 vale. Va, 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 tío. Va, joder. Se está quedando cerca el gol. Claro que sí. ¡No! ¡Qué barbaridad! Balón. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. No es verdad, no es verdad. Pero bueno, 1-0. Vale, lo entiendo. Buah, espectacular, tío. Espectacular, tío. Mi jugada estrella. Confío muchísimo. ¡Vaya barbaridad! Vamos. ¡Vamos! ¡Venga! ¿Corner? Increíble. Tiene la última, ¿no? 1-0. No se lo cree ni él. No se lo cree ni él, 1-0. Es una locura. Estoy muy estresado. Muy estresado. No me lo puedo creer, tío. Va, va. Me falta una parte. Una parte para hacer historia. Míralo. Tres tiros contra diez. La posesión. Todo. Todo, todo. Pero bueno, lo sabíamos. Hay que seguir, va. La épica en 45 minutos. Pues un equipo. Minuto 60. Metemos los cambios y soñamos con la épica. Vale, bien. Buen intento, buen intento. Corre de nuevo. Vale. Ahí tengo que tirar con su fati. Tengo que tirar. Tengo que tirar. ¡No! 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 ¡Me cago en la puta, coño! El partido donde todo estaba en mi contra, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo. Qué injusto es este juego, tío. Dos goles, va. Hay que meter tres. Vale. Dos-uno. Dos-uno. Buena. Vamos, chavales. Vamos, estamos igual. Vamos. Vale. Dos-dos. Vamos. Una más. Qué horror. Que me ha... Vale, va. Está bien. Tranquilidad. Bueno. No. Sí. 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 Sí, sí, sí. Se va. Se va. Se va. Calma, chavales. Calma, chavales. Hemos remontado el partido en diez minutos. Calma, 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 calma. Calma. Diez minutos, ¿vale? Ha dado pausa. Una pausa mental. El tío le ha dado pausa, pero es una pausa mental. Hemos remontado el partido porque no hay nada que celebrar, ¿eh? No hay nada que... Nada se celebra aún. ¿Está Maquilere? No me lo puedo creer. No sé dónde coño está Maquilere. Se ha ido de todo el mundo. Vale, no pasa nada. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Oshimen es, os lo juro, el dios de este equipo ahora mismo. 4-3. Va. Vale. No, 68, ¿eh? No, 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 no. Abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Contra defensiva. Presiona equipo. Qué buena. Hemos ganado el partido. Hemos ganado el partido. ¡Soy buenísimo! Soy ahora mismo el mejor jugador. ¿Me merecía? ¡Me merecía subir a tercera división! ¡Merecía subir a tercera división y lo hemos hecho! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Qué puta barbaridad de ganar! ¡Qué partido, coño! Histórico. Es que me lo merecía. Mira, mira esto. Llego a perder este partido. Y me vuelvo loco. ¡Mirad esto lo que he tenido que hacer, eh! Y casi lo pierdo. ¡Joder! Y ahí estamos. Oficialmente. Somos equipo de tercera división. ¡Qué barbaridad de remada para conseguirlo!